Y la Cámara de Comercio de Arauca le ha solicitado al Gobierno Nacional en varias ocasiones en que el Departamento de Arauca sea tenido en cuenta en la excepción del IVA. También le han solicitado al Presidente del Senado. Los juicios de algunos comerciantes contra la Cámara de Comercio de Arauca que no ha hecho absolutamente nada en el tema de la excepción del IVA es totalmente falso. Varios oficios se le han enviado al Presidente de la República. Yo creo que decir que la Cámara no ha hecho nada, de verdad que es un juicio a priori, sin objetividad, es un juicio de unas personas que han querido decir pues que la gestión de la entidad no ha sido pertinente, pero los documentos hablan, Carlos, la gestión está. Los documentos, las cosas hay que dejarlas por escrito porque las palabras se las lleva el viento. Y la Cámara ha sido muy juiciosa, además que no habla sin datos, la Cámara no habla sin cifras, la Cámara no habla sin tener una argumentación objetiva sobre los temas y la Cámara ha dejado por escrito todas las gestiones que se han realizado en materia de la excepción del IVA. También invito a todos los empresarios para que se acerquen a la Cámara de Comercio y conozcan los trámites que se han hecho a nivel nacional. Yo invito a estos empresarios a que vengan a la Cámara de Comercio, a que se informen y a que construyamos, a que construyamos entre todos, pero que vengan, porque realmente no me han visitado en la entidad. Entonces que vengan y con mucho gusto entre todos podemos diseñar una estrategia para que podamos obtener beneficios para el empresariado de Arauca. La Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca la ha hecho la solicitó al Presidente del Senado y también al Presidente de la República. Ahí están los documentos que dan cuenta de la gestión que se ha hecho y no de ahorita, Carlos. Es una gestión que nosotros venimos realizando desde que arrancó incluso el debilitamiento con las relaciones con Venezuela. Cuando empezamos a advertir todo lo que está sucediendo hoy en día en nuestra ciudad. También lo dejamos con documentos, lo dejamos por escrito y hemos pedido incluso declarar la emergencia económica, que nos han dicho que no es procedente constitucionalmente. Entonces, bueno, bienvenidos todas las sugerencias de los empresarios, bienvenidos a la Cámara de Comercio, todo lo que tengan a bien para nosotros mejorar también nuestro quehacer, bienvenidos a nuestra entidad. La Cámara de Comercio continuará gestionando a nivel nacional para beneficiar a los empresarios y comerciantes del municipio de Arauca.